Hola, feliz 33 aniversario corazón y feliz para mi 56 cumpleaños. Mamá querida, te mando un abrazo, papá. Gracias por darme la vida. Este año es muy diferente. Es la primera vez en 33 años que no estamos juntos. Mi querida Diana García Cantú, desde aquel noviembre del 26 de 1968, en la antigua parroquia de María Auxiliadora, en Guadalupe, Nuevo León, donde nos dimos un sí. Que así, hasta hoy, así este año que ha sido de mucho, mucho trabajo, y más y más para Dianita. Y su capacidad de amor, entrega, dedicación, dulzura. Sus dotes como enfermera, como cocinera, han sido exigidos al máximo desde el inicio del jubileo por nuestro 33 aniversario. Empezando diciembre del 2020, tuvimos la visita del COVID a nuestra casa. Más bien, yo la tuve, y mi querido Sebastián. Con tanto esfuerzo y tanto amor, que Dianita nos confinó a cada uno de los integrantes de esta familia. Dianita, a sus cuartos, a Doña Amelia, a Don René, a mí, a Renesín. Y los atendió con tanta dulzura, y en especial a mí, que le debo la vida. Con tanto amor, que me cuidó, y con tanta energía también, a veces que me, órale, tómate esto y cómete esto. Porque empezaba yo de necio, que no quería ir, Doña Diana. Con mucho amor, me obligó a comer los alimentos que tenía que comer, y hacer los ejercicios que tenía que hacer. Durante este tiempo del COVID, ella siempre estuvo al pendiente mío y a la distancia de nuestro amado Sebastián. Durante todo el año, el constante ir y venir, en todo lo relacionado a la atención de Mel y Don René, se ve fácil, pero es increíble. Todas las actividades, citas, telefonemas, todas las comidas, desayunos, cenas, todas y cuantas y cuantas veces en el año, visitó Dianita con sus papás el hospital. Aún en medio de todo ese trabajo, te das tiempo para mí. Me mimas y me escuchas, me atiendes, me apapachas, y hasta me haces mis antojos. Y por si fuera poco, te das tiempo para compartir con Sebastián. En la recta final del año, llega otra prueba para Doña Diana. Esta vez, su querubín se enferma, lejos de casa, a miles de kilómetros. Doña Diana sabe que su lugar está al lado de aquel que más lo necesita, rompiendo paradigmas, barreras de idioma y miedo a volar. Sola cruza el océano para asistir a su niño. Todo aquel que ha volado al lado de Dianita sabe que al despegar, Dianita te agarra de las manos y no te quiere soltar hasta que ya estás en el aire. Cuando estaba yo en el aeropuerto, Dice yo, dejando a Dianita, y dice, ¿Cómo le vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pobrecito el que esté al lado. ¿Cómo le vas a hacer para vencer tus miedos? Dice Dianita que no pasó nada. Doña Diana, siempre. Hoy, gracias a tus cuidados, el niño se ve mucho mejor. Solo hay un detalle que estás a un montón y montón de kilómetros para nuestra celebración. Lo importante es que cada día eres más libre, más fuerte, inteligente. Te has convertido en una aventurera. Eres una guerrera y no le tienes miedo a nada. Una porra, doña Diana. A la vio, a la ho, a la bim, bomba. Doña Diana, doña Diana. Ra, ra, ra. Te voy a proponer, como la mujer del año. Como la esposa, hija, madre, abuela del año. Cada vez más libre, sin miedos a nada. Feliz 33 aniversario. Cada vez más hermosa, mi amada Dulcinea, mi amada doña Diana. Te amo de aquí a Viena, ida y vuelta, y un montón de veces más. Espero con ganas, con mucha ansiedad, tu regreso. Te amo mucho. Bye.